Estoy estudiando aquí porque en mi país no me garantizan ese derecho. Estoy estudiando aquí porque en mi país mi futuro y mi suerte sería otra. En mi país, por alzar la voz, nos callan a balazos. Y en Cuba he aprendido a defender con mi sangre, si es posible, a mi patria. Porque aquí en Cuba se vive y se defiende la vida, se defiende la salud, la educación. Lo más importante para Cuba es el pueblo. Eso lo he aprendido aquí. Y yo, como estudiante de otra nacionalidad, nacida en Colombia, pero más cubana que el cubano, le digo a Cuba, le digo a mi presidente Díaz Canel, le digo a la revolución, que los estudiantes de otras nacionalidades somos embajadores cubanos en nuestros países y que lo que nos enseñaron aquí lo replicaremos allá. Que lo que ustedes nos muestran con esa solidaridad, con esa naturalidad, que siempre están ahí apoyándonos a nosotros, que nos dan todo lo que tienen, que no nos dan lo que les sobra. Nosotros le decimos al presidente que los apoyamos, que seremos embajadores y que no están solos. Cuba no está sola.